Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself, Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Según lo que han comentado la misma presidente del Parlamento, la señora Marisol López-Trump, el issue o el incidente que se registró la semana anterior en este órgano legislativo no ha sido solucionado hasta el momento, sino que solo se ha llevado a cabo una reunión con el ministro presidente. Después del incidente que se registró la semana pasada en el Parlamento, según la presidente de este órgano, la señora Marisol López-Trump, el problema no ha tenido solución. Eso lo comentó un medio de comunicación local desde Holanda, expresando que, contrario a publicaciones anteriores, ella no ha terminado de hablar en cuanto a este tópico, sino que simplemente se tuvo una reunión con el líder de partido Mike Eymann. Esta conversación que ellos sostuvieron de una forma conjunta no quedó allí, sino que en su defecto retomarán cuando ella regrese de su viaje de Holanda, en donde se encuentra en este momento atendiendo una reunión de IPCO. Lo que se sabe es que se van a seguir manteniendo estas reuniones para poderle dar fin a esta problemática que se registró recientemente en el Parlamento entre la señora presidente, la señora Marisol López-Trump y su vicepresidente, el señor Chris Danvers. Atención que el departamento de Dimas tiene anuncios importantes en donde, a partir de hoy, primero de junio, quieren darle a conocer a la comunidad que hace uso de los servicios que se prestan allí. Así que pongan mucha atención. A partir de hoy, primero de junio del 2016, el departamento de Dimas comenzará a avisarle a los clientes vía e-mail en el momento en que tengan algo listo para que ellos pasen a buscarlo al departamento de Dimas, sea que estén pidiendo una carta, documentos adicionales o un VTA, un permiso temporario, un permiso para tiempo y definido, declaraciones o negaciones, etc. Desde el año 2007, el departamento de Dimas comenzó a emitir sus decisiones por medio de una carta, asegurada por el POST. Allí, desde el momento en que se mudaron a su nuevo edificio, el departamento de Dimas ha comenzado a llamar a los clientes para que vayan a buscar este tipo de documentos. Para garantizar que pueden entrar en contacto seguramente con el cliente, le están avisando que tienen algo listo para él allí en el departamento, pues Dimas ya no comunicará más esto vía llamadas telefónicas, sino a través de correos electrónicos. La dirección del correo que ellos van a usar debe ser la que el cliente utilice en el momento de que haga una cita para entregar su petición a Dimas, sea el correo que estén recibiendo su respuesta. Es muy importante que los clientes tengan su propia dirección de correo electrónico para que así el departamento de Dimas pueda comunicarse con ellos directamente. Cambiando de tema, recientemente diferentes ministros estuvieron en el área de Sabaneta, en donde el próximo año contará con su facilidad multifuncional para operar allí y entregarle a la comunidad diferentes servicios. El enfoque del ministro presidente Mike Eymann era llevar satisfacción y oportunidades con lo que es las facilidades multifuncionales, algo que representa para el barrio y también quienes están envueltos en este proyecto, en el momento en que develaron el borchi simbolizando el inicio de la construcción en el área de Sabaneta. Allí, el mandatario felicitó al ministro Alex Schoengel y a los miembros de la oficina de la MFA en los arquitectos, trabajadores de la oficina de gestión de ayudas y naturalmente a los habitantes de Sabaneta y su vecindario. El tercer edificio multifuncional quedará listo en mayo del 2017 y para siempre cambiará positivamente los servicios públicos que todo este barrio está recibiendo. El corazón late un poco más duro por el motivo de que ya en los hijos de Sabaneta podrán recibir este gran proyecto en Sabaneta, en donde en esta facilidad multifuncional podrán recibir diferentes servicios como por ejemplo el pago de impuestos, oficina de gestión de ayuda, pago de servicios, biblioteca y otros espacios. Dirigiéndose también a los empleados de esta oficina en Sabaneta, el primer ministro Mike Eymann les envió palabras de felicitaciones por este gran proyecto en el cual está encaminado para convertirse así en la tercera de las cinco facilidades multifuncionales que vendrán alrededor de nuestra isla.